¿Qué es el profesor Javier Sálava? En Estados Unidos y en otros países, es experto en filosofía, es filósofo, por consiguiente, también es un estudioso de la teología, un discípulo de Wingerstein, según me han dicho, y ha escrito obras sobre este filósofo muy importante que han significado un aporte para la comprensión de su obra. El profesor Sálava ha tenido la gentileza de venir a la Biblioteca del Congreso Nacional y nuestra distinguida colega Blanca Borges, experta también en bioética, quien lanzó la iniciativa que hemos estado concretando de tener un programa de bioética en la Biblioteca del Congreso Nacional, como una necesidad, tanto a nivel de la reflexión sobre bioética en el país y particularmente en nuestro Parlamento. Blanca fue la de la iniciativa que ha tenido el apoyo de la dirección de la biblioteca, desde luego, y del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, que está a mi cargo. Y esta conferencia que he tenido la gentileza de darla el doctor Javier Sálava es parte, entonces, de este programa. Agradecemos muchísimo al doctor que haya venido hasta acá, en términos bien entusiasta por los antecedentes que he recibido. Es un hombre que ha hecho aportado a la reflexión, es un hombre que ha hecho aportes a la filosofía y también a la teología, separándola, como dicen los antecedentes acá, de la propia religión. Es así. Entonces, ha incursionado en la historia de la religión y en la filosofía de la religión, desvinculando es la entonces de lo religioso mismo y desde un enfoque evidentemente laico. Yo no quiero extenderme en una presentación, es un hombre notable, es un hombre consecuente con sus ideas, con su pensamiento, sustentado en una firme racionalidad, en una sólida reflexión y en una capacidad de criticidad y de creación que es tremendamente importante. Anteriormente, profesor Sálava, nosotros hemos tenido en el ámbito de la bioética a dos personas bien notables. La doctora Casado, que estuvo hace algún tiempo atrás dando una conferencia, la que seguramente usted la conoce, de la Universidad de Barcelona, y anteriormente al doctor Gracia, también gran experto en bioética, con enfoques distintos sobre la bioética. Y esta vez tenemos entonces el privilegio, y lo digo no por una mera cortesía, sino que con mucha convicción de escucharlo a usted. Por favor, profesor, toda esta sala y los auditores y las filmadoras son suyos y nos interesará mucho conocer su exposición. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación que se me ha hecho para estar aquí. Muchas, muchas gracias a Esmundo. Bueno, yo si no pongo doctor, licenciado y tal, o trato de tú perdonarme, no es porque yo quiera ser excesivamente cercano, sino porque estoy acostumbrado y me va a salir mal, si no, ¿no? Entonces, bueno, pues, me perdonáis. Pero muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Quizá a la hora de presentarme yo siempre digo que se olvida una cosa, y es que yo quise ser libero, jugador de la trite de Bilbao, de fútbol. No hubiera llegado a Messi, no, pero tengo que decir que ha sido de los obstáculos que tuve mayores para dedicarme después a la filosofía. Bueno, no hubiera llegado muy lejos, pero bueno, insisto en que hablaba con uno de vosotros, sí, que mi ideal, bueno, jugar en los juveniles de la trite de Bilbao hubiera sido ya el colmo, ¿no? Y, bueno, una vez dicho eso, y muchísimas gracias también a mi buena amiga, mi herida amiga Blanca Márquez. Bueno, y una vez dicho esto, mis agradecimientos, yo voy a contaros, espero ser no muy largo, breve, pero también es verdad que los que nos dedicamos a la palabra muchas veces nos enrollamos en exceso. En ese caso, pues, me llamáis al orden y a brevio, ¿no? Bueno, el título es Bioética, dos puntos, derechos, inmigración y mestizaje. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a fijarme, a intentar aclarar, a intentar, bueno, pues, buscar algún claro del bosque dentro de este tremendo bosque, vamos, que es la inmigración, asentándome en un cierto background bioético. Pero antes de empezar con los derechos, con la inmigración, con el pluralismo, el mestizaje, que serán las tres partes que voy a tocar en la intervención, sí quiero decir algo, algo, una síntesis, muy, bueno, pues, muy sucinta de la bioética. Bueno, la bioética, que en este momento parece que está en boca de muchos, hasta que punto esté después en el corazón de otros, o en las manos, o después en la praxis total, ya es mucho más problemático, tiene una prehistoria grande, pero como la tenemos nosotros. Si nosotros vemos el árbol de la vida, desde las arqueas o arqueas, los hongos y las bacterias, vamos viendo, pues, una serie de ramas, 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 y al final, al final, aparecen allí unos mamíferos, después los primates, y estamos nosotros, ¿no? Debería darnos esto una cierta modestia. Yo creo que es algo que olvidamos, bueno, podemos ser cañas pensantes, reyes de la creación, mirar al cielo, fundirnos con las estrellas, pero somos materialmente eso, ¿no? Y bueno, de ahí, naturalmente, hay que partir esa prehistoria. Hay un momento importante a la hora de constituirse la bioética, que son los grandes, impresionantes avances biotecnológicos, que se dan, por ejemplo, con los trasplantes de corazón, de pulmón, de varios tipos, cuando se toca gen, por parte de Morgan y Avery, es decir, que momentos hay importantes que van prefigurando lo que va a ser después, bueno, la bioética, hasta donde llega. El darwinismo y el neodarwinismo, un tema para mí muy, es decir, que me apasiona bastante, es el tema, la cuestión de la evolución, eso es innegable, pero ¿cuáles son los elementos que hacen que evolucionemos de una manera y no de otra? Bueno, hasta ahora la selección natural de Darwin tenía, parece que sigue teniendo, pues todas las papeletas, todos los boletos, pero se presentan también otros elementos que podrían dar lugar a una visión pues mucho más completa, a veces más incompleta, porque las taxonomías cambian, porque tenemos descubrimientos constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto va a preparar. Ahora, una vez dicho eso, el nacimiento real, y aparte de los nombres de Heller y de Juan Potter, que fueron los que introdujeron el nombre de bioética, ¿no? En un sentido de, bueno, pues tener una supervivencia del ser humano mayor y respetar una serie de derechos, la revolución genética tiene para mí dos nombres, que son el 1953, que es cuando Critt y Watson descubren el genoma humano, la doble hélice. Bueno, se han dicho tantas cosas que yo no voy a repetirlas, ¿no? Algunos han dicho, es tan admirable, es tan grandioso, que lo mejor es no decir nada, pues cállese, ¿no? O Dalí creo que dijo que era igual que el probar la existencia de Dios, otros el alma de nosotros mismos, en fin, digamos el descubrimiento por excelencia, que un joven y otro menos joven en Oxford, esto lo descubrieron. Yo estuve, he estado varias veces en el lugar donde ellos fueron a celebrar el descubrimiento, bueno, allí ponen naturalmente sus nombres, y se tomaron un par de cervezas. Yo que vengo de Madrid siempre me sorprendía mucho, porque si eso ocurre en Madrid, se emborrachan toda la noche, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues la flema inglesa tuvo ese... Bueno, y el descubrimiento evidentemente es un momento esencial, puesto que los genes, la expresión genética, bueno, pues con el RNA mensajero, las proteínas, que salen después naturalmente de lo que es todo el movimiento, que no se sabe muy bien porque unos se activan y otros no se activan, pues hace que seamos lo que somos. Bueno, no totalmente, después, si tengo ocasión, lo diré, pero si yo tengo el pelo que tengo de... Bueno, el pelo que tenía de color, porque ahora no lo tengo de color, claro, pues es por los genes, incluso el temperamento, y tantas cosas más, ¿no? Es lo que van configurando esa república de células que es nuestro cuerpo. Bueno, y después hay un artículo importantísimo de Chargaff, que fue el premio Nobel y fue además el que dentro de la doble hélice encontró las escaleras y cómo se combinan las escaleras, escribió un artículo que había que hacer un proyecto para erradicar el cáncer, respecto a lo cual os aseguro que estoy motivadísimo, puesto que no hace mucho, además de poco, yo he perdido a mi mujer por un melanoma, que es un cáncer de piel muy duro, muy feroz, con una metástasis tremenda, ¿no? Y sigue siendo, puede ser que cuantitativamente las enfermedades cardiovasculares sean las más mortíferas, pero verdaderamente donde se está dando la tortura, donde se está dando una explosión extraordinaria de sufrimientos, con unos intentos a veces últimamente muy avanzados con los monoclonales, que también es un tema interesante dentro del mundo, y todo esto pertenece a la biótica, por cierto, todo esto pertenece a la biótica. Algo que no me cansaré de decir, repetir, aunque sea pesado, porque da la impresión de que la biótica es hablar de otras cosas. No, primero, bueno, hay que hablar de otras cosas también, pero de esto, lo primero. Esa es mi opinión, que podemos discutirla todo lo que queráis. Bueno, y Chargaf entonces hizo un proyecto, y de ahí nace el proyecto Genoma Humano, que secuencia el ADN, y que bueno, pues que es uno de los proyectos, después habiendo ido a otros proyectos, que dan una visión ya del genoma, que ahora va siendo superada por lo que es la epigenética, pero que ha sido importantísima para ir conociendo los genes, qué enfermedades son monogénicas, cuáles no lo son, qué combinaciones hay, etcétera, 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 para hacer terapia, la terapia génica. Esos son los momentos, ¿eh? Después sí sé que hay dos para los que les interesa el derecho, que son el convenio del 93 y la declaración del 5 de la ONU, del UNESCO, que a mí me parecen flojísimos los dos, me parecen muy flojos, pero bueno, es un campo que también tiene que tener la bioética, porque la bioética después es como una hidra con muchas cabezas, ¿no? Pero bueno, yo estoy fijándome en aquello que creo que ha sido el hilo conductor. Fijaros, si esto es así, la bioética nace como una bioética aplicada. Se ha discutido mucho lo que quiere decir eso de bioética aplicada, pero expuesto de una manera muy simple es cuando surge un problema, algo fáctico, algo real, que de alguna manera esto nos cuestiona o hace que se produzca una cierta ruptura en nuestra visión del mundo, pues entonces la ética tiene que estirarse, tiene que mirar, asomarse a ese nuevo balcón. Por ejemplo, la ética de los... una filosofía aplicada es la de los animales. Para mí, interesante, vamos, yo acabo de escribir varias cosas, hay que introducirles, y yo creo que sí, a los animales, por lo menos a los superiores, en la comunidad de los sufrientes, no me cabe la menor duda. ¿Se les puede otorgar derechos? Tengo mis dudas. ¿Son análogos en los derechos? Tal vez sí. Bueno, es todo un problema, y es un problema que plantea precisamente la primatología, el conocimiento, sabemos que el coco, la gorila, que ya murió, tenía un 70-90% de esto de inteligencia, que es impresionante, y aprendió más de mil signos, y tienen afectos, como nosotros. Yo supongo que nunca les te llevarán a un tribunal o a un Senado, porque es decir que después las diferencias se dan, obviamente. La idea de éticas aplicadas, y una ética aplicada, pues es precisamente la... ética y moral voy a utilizarlas como sinónimas, aunque no lo son. Yo voy a utilizar como sinónimas, en la academia hay una distinción, que para mí, de las tres que hay, la moral son los códigos morales, que tienen a cada uno, uno está a favor del aborto, otro en contra, o de la eutanasia, otro en contra, y la ética es la justificación de ese código moral. ¿Por qué la justifica? En términos de consecuencias, en términos de principios, en términos de intuiciones, en términos teológicos, en lo que sea. Bueno, digo que, entonces, si es una filosofía, es una filosofía aplicada, la ética, digo, perdón, la bioética, es una parte de la ética, cosa que habría que tener muy presente. Yo ayer estuve hablando en la universidad y hablé muy poco de bioética, bueno, sí hice constantes intervenciones, pero fundamentalmente de ética, porque uno se dedica a la bioética, tiene que saber de ética, saber por lo menos en diagramas, saber ese mínimo, esa que es necesario para distinguir lo suficiente, como para decir, bueno, pues esto es una acción moral, esto no es una acción moral, etcétera, etcétera, bueno, en mi avance, tiene su historia, tiene su historia con momentos decisivos, es una ética aplicada, es por lo tanto parte de la ética, ¿no? Y la ética lo que hace es, ante un fenómeno creciente, duro, enormemente creciente, yo pienso, y perdonad, si soy un poco dogmático, que siempre trato de vivir del dogmatismo, pero a toda velocidad, aparte de los problemas de siempre, que son problemas van a ser de la felicidad, del buen vivir, de la justicia, de la justicia distributiva, del reparto equitativo de los recursos, de erradicar la pobreza, la pobreza, el 70% de los problemas nos van a venir por la bioe, por los problemas genéticos, fundamentalmente, biológicos, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? O sea, ha pasado ya, y además yo estuve cenando con uno de los autores, que es cercano, bueno, cercano, argentino, bueno, sí, cercano, ¿no?, de Rosario, Cebeli, yo tengo familia argentina, o sea, que si hablo contra los argentinos, pues hablo contra mí también, así que, podría hacerlo, y lo que hicieron fue una hibridación, que traería consecuencias impresionantes, teóricas y prácticas, y es introducir semen, en el, el óvulo de un conejo, también lo hicieron con una cerda, ¿no?, meter el, esto, hacer un embrión, y dejarlo crecer durante cierto tiempo, que después lo, lo, lo destruyeron, ¿no? Ahí lo que se plantea ya no son los problemas clásicos de la ética, que era la acción, ¿no?, el sujeto, y quién es el sujeto humano, y qué autonomía tiene, y hasta dónde podemos entrar, y hasta dónde podemos manipularnos, con la ingeniería genética, con, bueno, con la división celular, etcétera, etcétera, son problemas realmente fuertes, son los superiores, hombre, están muy alejados de los que están a ras de tierra, que son los clínicos, ¿no?, pues el rechazo del medicamento, o los test genéticos, o los consejos genéticos, o tantas cosas más, pero están ahí, ¿eh?, y que tenga pasión por el conocimiento, quien sea una persona honesta y libre, intelectualmente hablando, tiene que estar interesado en este tipo de problemas, y no reaccionar asustándose, uno se asusta, pues, ante los fantasmas, ante los terremotos, bueno, a mí me asusta mucho, cuando vengo para aquí, para Santiago y tal, cuando vengo de España, me dicen, ten cuidado, ¿no?, siempre te dicen lo mismo, los terremotos, bueno, de eso hay que asustarse, del otro, bueno, hay que cuestionarse, y cuestionarse muchas cosas, y romper alguna neurona, para saber que es precisamente, dónde estamos, a dónde podemos llegar, qué es la biotecnología, y bueno, y eso tenerlo en cuenta, y otros problemas medios, etcétera, ¿no?, en fin, no voy a insistir más, en este tema, que hay unos problemas, que podrían ser súper, o sea, de alguna manera, que hay otros que pueden ser más medios, y otros que están, pues, todos los días, que vuelvo a repetir, muy anclados en el mundo, y que son cuantitativamente más, pero todos pertenecen, a la bioética, porque si todos pertenecen, toda la bioética, se convierte en un monstruo, yo prefiero que se convierta, en un monstruo, que quiere saber de muchas cosas, a que se convierta, en algo muy, muy, muy parcial, que sólo desarrolla una, porque entonces, le ocurriría, lo que decía, de la medicina, el inefable, el etamendía, y era, el que sólo sabe de medicina, ni de medicina sabe, por lo tanto, hay un, nosotros hablamos, en filosofía, de la, bueno, la ruptura epistemológica, y el cierre categorial, hay que categorizar, y decir, bueno, a pesar de que tiene muchas incidencias, de derecho, tiene que estar presente, de medicina, y cómo no, de filosofía, de ética, de genética, cómo no, de esto, de biología, bueno, si pudiéramos darle, la suficiente coherencia, podríamos hablar de biética, yo creo, con mucha más propiedad, de lo que habitualmente se hace, creo que se hace, últimamente, con una enorme, enorme parcialidad, y también, y con todo respeto, a que ellos se dediquen, lo he comentado, más de una vez, con Blanca, se puede caer, en el puro legalismo, ¿no? Bueno, estas leyes, ¿de dónde vienen? ¿Y por qué? Conozca los hechos, primero, y hay que conocer los hechos, de ahí, partir, ese es el banderazo de salida, después, ya le pondremos, lo que tengamos que ponerlo, en función, de aquello que nosotros pensamos, reflexionamos, ¿no? Y creemos que pertenece al mundo de la cultura, que son dos muy imbricados, muy difíciles de deslindar, que es el mundo de la naturaleza, y el mundo de la cultura, ¿no? Pero ahí estamos. Bueno, entonces, ahora, y con esto, yo quería haber sido más breve, pero me he enrollado más de lo que quería, en lo de la bioética, en esta iniciación, si queréis, o previo, hay una parte que yo, la impresión que tengo, es que es bastante desconocida en bioética, y que es muy, muy importante, que es la genética de poblaciones, porque para hablar de migración, una de las cosas que hay que hacer es tener una cierta idea, que es la genética de poblaciones. La genética de poblaciones, el más conocido, es Cavalli, es Forza, un norteamericano, bueno, obviamente, de origen italiano, que ha sido el que más ha desarrollado, bueno, pues los árboles, para saber qué lenguas, es decir, cuándo se han producido ciertos cambios, qué migraciones ha habido, cómo han cambiado el léxico, qué deriva ha habido hacia un lugar o hacia otro, saber el árbol, de dónde venimos, de dónde venimos, nosotros estamos aquí, bueno, somos, pienso yo, la mayor parte caucásicos, ¿no? Pero, yo no, digo yo no, porque los vascos no somos caucásicos, pero bueno, tampoco somos superiores, como diré después, exceptuando los de Bilbao, los de Bilbao yo no sé por qué, nos pasa como los argentinos, pero pensamos que hay un chiste, hay muchos, pero hay un chiste, que humildad la de Cristo, que habiendo podido haber nacido en Bilbao, nació en Belén, ¿no? Pues, entonces, este, el, bueno, pues, la genética de poblaciones es importantísima, yo os recomendaría, si después tengamos tiempo, algún libro, y ahí es donde yo voy a introducirme, para empezar directamente ya, y sin más, esto, la inmigración, la inmigración, se inscribe dentro de lo que, para mí es una parte más, bueno, importante, las evoluciones, los cambios, los flujos migratorios, ¿no? Y que, al mismo tiempo, apela, de una otra manera, supone, bastantes, bastantes temas, bastantes temas nucleares, centrales, de lo que es la biebética. Bueno, yo ahora entro en las tres partes que os he dicho, lo voy a hacer lo más brevemente posible, en muchos casos, seguro que son puros recuerdos, que tendréis una formación mucho más sólida, y plantear el estado de la cuestión de la inmigración, estado de la cuestión, porque buscar resoluciones es enormemente complicado, y en este momento, en todos los sitios del mundo, pero en Europa, es realmente dramático, yo lo comentaba, hace dos días, 13 niños han muerto en el Mediterráneo, y están muriendo constantemente, o sea, en ese intento de venir a la burbuja de bienestar que es Europa, huyendo de tiranías, de hambre, de injusticia, de guerras, es impresionante, y cuando uno lo ve un poco de cerca, pues, pues bueno, pues entonces, bueno, se te achica el corazón, ¿no? Así que no es un, no es una cuestión de más o menos, por lo menos, bueno, yo primero voy a decir dos palabras sobre los derechos, voy a hacer uno, dos y tres, como he dicho en mi pequeña charla, bueno, los derechos, bueno, que tienen, estos sí que son indoeuropeos, ERT, en ley de recto, ¿no? La palabra derecho, ya sabemos que justificarlos es muy difícil, al final uno casi casi tiene que hacerlo con una opción voluntaria, que pueden ser muchos, que habría que ordenarlos, que no es lo mismo el derecho a la salud, no de la salud a la salud, que a mí me parece el más básico, el más importante de todos, que otros, y se puede caer en el ridículo, últimamente, bueno, es que salen derechos por todas partes, ¿no? Yo oí o leí, pero no me lo invento, que los chinos, o algunos chinos, habían pedido el derecho a la siesta, luego yo me apunto, pero, claro, llamarle derecho a la siesta, ya me resulta un poco difícil, se amplía tanto el concepto de, de derecho, o los, payasos sin fronteras, habían pedido, el derecho a la risa, el derecho a la risa, no es una necesidad vital, ¿no? Es decir, que ese es un problema que realmente está ahí, o si son de primera, segunda, tercera generación, que los cívicos, los socioeconómicos, y después los de entorno, medio ambiente, que por cierto, que se dijera primera, segunda, tercera generación, fue una casualidad, no querían haber puesto una, 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 una graduación, salió así, porque salió así, además todos ellos se implican, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que el, el esto, el asunto es que ahí, podemos tener dos extremos, que los que habéis estudiado derecho, lo sabéis mejor que yo, un extremo a la hora de hablar de los derechos, es aquellos, que toman, los derechos naturales, en su sentido fuerte, hay derechos naturales, como hay montes, montañas, ríos, etcétera, etcétera, ¿no? El, hombre, el error es que, bueno, pues que, colocar a los derechos, como leyes naturales, pues es un error, porque las leyes naturales, luego el sol va a salir mañana, la piedra va a caer a la misma velocidad, o aceleración siempre, cosa que en los derechos, ciertamente no ocurre, y si no, no hace falta más que ver, lo troceados que están, las diferencias que hay, respecto a los derechos, ¿no? Y, aparte de otra serie de, de esto de, de problemas que, que podría tener, ¿no? Del, el tomarlos como naturales, en el otro extremo, está el, el opuesto, el, el positivo, el positivismo a ultranza, yo hay que él se, no le metería, aunque también pasa por el padre del, positivismo, porque por lo menos se le utilizaba un cierto, a priori, cantiano, bueno, sería, pero en cualquier caso, si yo tengo que decir un error, es que, el positivismo lo que hace, es elimina la crítica, es decir, bueno, en un último término, lo legal, es lo que vale, durante el tiempo del franquismo, el derecho era el del fuero de los españoles, que era, para mí, profundamente injusto, dicho de otra manera, profundamente, ilegítimo, incluso, aunque tuviera legitimidad social, que no la tuvo, porque fue precisamente después de una guerra, en la que se mató a mucha gente, ¿no? Y, ahora, seguro puede colocarse en medio, y decir que si son convenciones, que ya son los unidos, lo vieron bien, gnomos, frente a la fisis, ¿no? Y convenciones, pero no convenciones arbitrarias, no son exactamente como, circular, por circulación, por la derecha, por la izquierda, depende de si está en Inglaterra, o en otro sitio, ¿no? En último término, son conquistas, que vamos obteniendo, en la interacción humana, en la historia, a través de presiones, intuitivas, algunas, otras, más sociales, por necesidad de la sociedad, y otras, que me parecen fundamentales, morales. La moral, al final, es la que pone, a mi modo de ver, la línea roja, y dice, es que hasta aquí se puede ir. O, la otra, en la que dice, de aquí para adelante, deberíamos ir, y ayudar, suplir, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que quedémonos los derechos, en lo que son eso, en convenciones, que van creciendo con nosotros, en función, precisamente, de estas interacciones, y que yo no veo, que se pueda mirar, a otro sitio. Bueno, los más genéricos, y problemáticos, porque siempre serán, los derechos, todo lo que esté en las ciencias humanas, será siempre, problemáticos, y habrá, a la hora de elegir, pues, una cierta, un cierto decisionismo, como un cierto incertidumbre, y qué le vamos a hacer. Los grandes conflictos, siempre tenemos que, después de ponderar mucho, y conocer bien los hechos, pues, decidir, en un sentido, en otro, pero no con absoluta seguridad, ¿no? Digo, los de, dentro de estos derechos, que vuelvo a repetir, que son convenciones, que no están en un estremo ni otro, están los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, es bien interesante, está recogida, por cierto, en los anales, anales de Francia, porque se hicieron cantidad de, 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 entrevistas, a personas en aquel momento, más o menos relevantes, hubo idas y vueltas, pero al final, se dio la declaración, en, en el 1948, ¿no? Vino la declaración, que después fue renovada, en 1976, y, en, en bioética, se amplió, en los años que he dicho antes, que a mí parece que no han sido, especialmente, que no han dicho grandes cosas, pero quiero decir que toda esta corriente de derechos, y además, espoleados, por claro, por la terrible, segunda guerra mundial, y la experiencia, tremenda, que se dio también en Europa y en Asia, sobre todo, de la barbarie, ¿no? que ocurrió, en donde al mismo tiempo, se tocaba a Beethoven, a Mozart, etcétera, tema, que a mí, siempre me ha resultado, enormemente, incomprensible, o sea, como, personas que yo llegué a conocer de lejos, era muy pequeño, Heidegger, ¿no? que era una mente brillante, más que brillante, y que puede colocarse entre, aparte de, independientemente de las que me parecen puro cuento, pues uno de los, una cabeza, con una capacidad poética, extraordinaria, ¿no? y que fuera nazi hasta el final de sus días, pues cuesta mucho creer, o sea, hay un estado de locura en un momento determinado, no, no lo sé, bueno, o que la maldad humana es así, claro, porque cuando hablamos, yo no voy a hablar hoy de ética, mucho más, pero cuando hablamos de bueno, hay que ver de qué bueno se está hablando, ¿no? Y si en esa libertad, si la hay, yo tengo mis dudas, o por lo menos, mis, mis, mis distinciones a la hora de hablar de libertad humana, de autonomía, pues, qué es lo que influye, qué no influye, para que se puedan hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pero ya en un paso más esencial, ¿cuál es la esencia de estos derechos, convenciones, adquiridos, que nos vamos dando unos a otros? Pues, en cuanto son humanos, gusto o no gusto la frase, quiere decir que son de todos, ergámenes. Bueno, pues la esencia es la igualdad sustancial de trato. Aquí todos somos sujetos básicos de derechos. Por cierto, eso es la dignidad, que la dignidad no es una vez que cuando se dan esos rollos que se meten en la dignidad, es un sujeto de derechos, ¿no? Y uno de ellos, por cierto, es a la propia imagen. Yo le pregunté a un personaje bastante conocido, estábamos en una mesa redonda, y se tiró hablando, como es un personaje muy público, internacional, no sé cuánto tiempo de la dignidad, pero llevaba ya como 20 minutos, y le dije, oye, ¿puedes definir la dignidad que es? Se puso rojo, se puso botón y no dijo nada, ¿no? Dignidad es ser digno de tener derechos, y que sean, en principio, no discriminatorios, en lo sustancial, en lo accidental, bueno, pues si uno corre como Bolt, tiene más derechos a que, bueno, a que den medallas, y a que den muchas más cosas que a mí, que no corro como él, y a tantas más, ¿no? y en ese sentido, es muy peligroso, pero como he puesto el ejemplo antes, lo voy a poner también, digo, porque me va directamente, hay distinciones que son puramente accidentales, y que le vamos a hacer, después además, la sirve de una manera más, más genética, si es posible decirlo así, ¿no? Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, se descubrió un, segundo, tercer grupo sanguíneo, el RH, hay RH positivo, y hay RH negativo, la frecuencia más elevada, del RH negativo, se da en los vascos, se da en los vascos, ¿somos superiores por eso? Pues no, los de Bilbao a lo mejor, pero eso ya es por eso, ¿estás diciendo? Pues no, 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 por eso no, o por ejemplo, se plantean otros problemas, y esto ya es un poco más difíciles, más difíciles, el síndrome de Down, el que nace con trisomía, en el cromosoma 21, ¿carece de derechos humanos? Para mí evidentemente no, ni siquiera que fuera un soco normal profundo, no, después si queréis digo por qué, pero yo creo que tenemos criterios suficientemente flexibles como para poder introducirles dentro, y además querer introducirles, yo como anécdota tengo que decir, yo soy de un sitio que está junto a Bilbao, que es Portualete, y me crié en mi infancia con un amigo, Fito, le llamábamos, nos pegábamos, corríamos, jugábamos al fútbol, o sea, bueno, tenía síndrome, como digo, nunca vi, nunca, cuando digo nunca lo subrayo, a ninguno de nosotros los reírnos de él, estaba completamente integrado, uno puede decir, también está, pues un perro, un caballo, bueno, está, el perro en concreto es el animal más integrado en la sociedad humana, pero hay una diferencia considerable, bueno, podíamos hablar, podíamos interactuar, teníamos unos afectos que podíamos decir que eran humanos, ¿no? Y además, a mí, siempre ha sido una imagen de una buena integración, en vez de llevarlo a no sé dónde, si la gente se integra mucho más fácilmente en lo más sencillo, si no hace falta dar mil vueltas, ¿no? Bueno, y estuvimos, realmente murió no hace mucho, porque además vivió mucho para ser un síndrome de edad y fue un gran amigo, o sea, una de las cosas que siempre que iba allá a un portugalete siempre me decía, Juan, me hablaba de una manera, ¿y el libro? Porque siempre le había prometido un libro y el libro, no se olvidaba nunca que tenía que llevar un libro, ¿no? Y, bueno, pero estoy poniendo ejemplos de que tenemos, puede haber momentos en los cuales no sepamos más. Lo que yo sí diría es lo que dice Wittgenstein, concretamente en las investigaciones filosóficas, en el parágrafo 28, que, dicho con fidelidad, bueno, pues tenemos criterios para saber qué es un ser humano y no hace falta darle más vueltas. Pues, come como nosotros, habla como nosotros, vive como nosotros, ama como nosotros, pues, si tiene toda esa serie de características, nosotros, pues, estamos introducidos en su vida y él en la nuestra. Y añade, ¿no? Pero si un león hablara no le entendería, porque se comportaría como un león y no podría entender lo que dice, mientras que nosotros tenemos un conjunto, una pieza, un puzzle de características tan comunes que no hace falta ir muy lejos para saber que nosotros pertenecemos al homo sapiens sapiens, ¿no? El, este, el, eso es, eso es lo que yo diría respecto a la esencia que de los derechos humanos, ¿no? Esa igualdad de trato. Pondría a todos a la misma altura en este sentido, somos los humanos. Ahora, una vez dicho eso, o una vez dicho eso, hay otro hecho y es que entre nosotros chocamos. Tendremos los derechos que queramos, pero chocamos. Y no solo hay pluralismo porque somos muy plurales, no solo hay disputas entre pluralismo y monismo en filosofía, en metafísica, ¿no? Los monistas, pues, bueno, tienden a una sola, a una visión más de monos, de único, y los que buscan diferencias, yo me, desde luego, estoy mucho más cerca de los segundos, pues, naturalmente, son más pluralistas, ¿no? El hecho es que esos choques no son en metafísica o en filosofía o en mefística, sino en las formas de vida, y a mí eso me parece fundamental. Cada uno tiene su forma de vida. Hay que procurar respetar y promocionar la forma de vida de cada uno. El tema de forma de vida parece esencial, pero es que hay formas de vida que son distintas y en algunos casos chocan. Las formas de vida, por cierto, lo que tendríamos que hacer es que al mismo tiempo sean transversales con los derechos humanos, es decir, que uno mantenga, luego ver sobre ello, esos derechos que a todo corresponden, pero sin embargo, a unos les gustan unas cosas y a otros otras. ¿Y qué vamos a hacer? Yo las pocas veces que en el hotel, y es un ejemplo, bueno, trivial, si queréis, que he puesto en la televisión, si veo algo de rugby, lo quito inmediatamente, no entiendo nada. Ahora, como haya fútbol, me quedo. Bueno, pues es una tontería, pero sin embargo, pues me oigo cantar flamenco y no me dicen nada. Yo no sé de dónde vendrá eso. Bueno, la verdad es que con el norte oímos muy poco, es que no me interesa nada. Pero oigo cantar un coro ruso y me entusiasma. Bueno, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Luego volveré también un poco sobre esto, pero el hecho es que hay choques. Y dentro de esos choques hay uno que está siendo duro, difícil, que es el de la inmigración en migración. Ahí yo paso, por tanto, a hablar, una vez he hablado de derechos, los hechos transversales, tenemos formas de vida que están dentro de ellos, chocamos a pesar de que deberíamos estar todos en ellos, pero resulta que se produce un fenómeno, no solo ese, pero uno especial, y hoy actualísimo, que es la inmigración. Sobre la inmigración quiero decir, antes de que pase algo que, bueno, pues daría como, no solución, sino indicación de dónde podrían ir, o pienso yo, las tendencias para mejorar esta situación. Bueno, dos palabras sobre la inmigración, como las he tenido sobre los derechos. Bueno, el primer, como factum, como he hecho, somos animales migratorios. Yo, no es copyright mío, lo oí una vez, porque me parece una de las frases más interesantes, bonitas he oído. Los humanos no tenemos raíces, tenemos pies. Y yo soy de los que eliminaría todas las fronteras de este mundo. Bueno, por fin, eso, después si hay ocasión ya hablaremos, ¿no? Nosotros salimos, todos procedemos de África, eso a los nazis y concretamente a Nietzsche le haría mucho mal porque él pensaba que Malus venía de melas y eso es de él, no es de su hermana, de negro, ¿no? Pues todos venimos, todos negros, ¿no? Y según Kimura ha hecho el reloj nuclear que es para precisamente medir el tiempo, ¿no? Que ha ido pasando en función de los cambios morfológicos, la explosión de la salida de el de esto de África se produce en el año 60.000 antes de Cristo, sobre todo por la navegación, ¿no? Y después ahí se van dando derivas y se van dando además lenguas distintas, ¿no? Lo que llamamos Homo sapiens, sapiens, porque Homo sapiens también es el neandertal, que es probablemente parafilético nuestro, este, según el análisis de la eva mitocondriada, y verla, las mitocondrias serían 120.000 años Homo sapiens, sapiens, pero una dama en la evolución, o sea, pero ayer, ¿no? Ahora, el, sin embargo, no todos aceptan, y esto es fundamental, lo que voy a decir es de las cosas que a mí me gustaría por lo menos que quedaran como mensaje de amigo, a pesar de que tenemos derechos, derechos transversales, derechos universales, que sería lo que habría que decir, y a pesar de que, bueno, hemos salido de ese lugar, etcétera, etcétera, no todos aceptan esto y piensan que hay categorías distintas entre los seres humanos, unos juegan la Champions League, otro primera división, otro segunda división, es decir, habría discriminaciones sustanciales con las consecuencias que eso trae, y a ello distinguiría tres tipos de discriminaciones, y voy a decir que la peor es la última, bueno, la primera es lo que suele llamarse, aunque yo lo veo muy pocas veces escrito, racialismo, es más que el racismo, el racialismo teoriza sobre el racismo, es racismo en sentido fuerte, es racismo teórico, ahí hay una serie de nombres que se hicieron muy famosos, Barth fue el primero, después el libro de Jensen y Herstein, también un tal Sokal diciendo que había una tendencia homocigótica hacia un homo ideal, Gold precisamente y Chomsky, bueno, pues la refutaron y me trataron refutar enseguida, lo que ha refutado el racialismo de verdad ha sido lo que antes he dicho yo, los descubrimientos genéticos, es que genéticamente somos clones, prácticamente clones, los polimorfismos son mínimos, los rifless que se llama, son pequeños cambios ortográficos en los genes son mínimos, si es que somos iguales, Levonti, el sociobiólogo, dice que no hay genes puros, es una frase suya, pero el citado Gold lo que dice es que si desapareciera, por ejemplo, todo el mundo y se quedara solo África, se mantendría el 97-98% de todos los genes, entonces, claro, ser racialista es prácticamente imposible, por no hablar de otra serie de aspectos que podríamos decir, vamos a decir, de argumentos que podrían darse, a pesar de cuando se han secuenciado ahora, por ejemplo, el mismo Watson se ha secuenciado, entre nosotros hay más diferencias de las que parecían, pero son mínimas, en realidad somos, como he dicho antes, más parecemos clones que otra cosa, ¿no? Bueno, eso sería el racialismo, hay otro que es el racismo, que hoy llamaría racismo superficial, y ahí, lo que diferencia son las, o las diferencias son las morfológicas, las morfológicas, perdón, las, las del fenotipo, tema que por si mismo también se podría hablar en otro contexto, es decir, que unos son negros, otros son blancos, otros son intermedios, estizos, otros son amarillos, etcétera, 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 ¿no? Y es que, realmente, en el campo de la, de la, de la evolución, unos, unos, por ejemplo, los que han estado en zonas muy calurosas, pues desarrollan mucha melanina, por lo tanto, acaban siendo negros, los, o los, el pelo muy rizado también es para, para, para defenderse del calor, tenerlo más, más, más fresco, o las, o los ojos achinados también, en función también de los del, del sol, después hay, por cierto, al menos en Europa, una tendencia que, en el fondo, tiene bastante de racismo superficial, cuando dice, le nació un niño precioso, muy rubio y con ojos azules, ¿por qué va a ser más precioso un rubio con ojos azules que uno moreno y con ojos negros, ¿no? Pero siempre está cosa, el blanco, el blanco como el, el triunfador, ¿no? Bueno, ese racismo, o ese, o mi hija, pues no sé, está pololeando, se dice pololeo, se dice, ¿no? Con un negro, eso, bueno, pues ya es una, sería racismo superficial, ¿no? Bueno, que es una cuestión que por pura, los judíos, las que nacían y se sefardían, bueno, pues unos son más rubios y otros morenos porque han estado en climas distintos, pero vamos, y eso trae un gran, si no racismo, xenofobia, ¿eh? Decía a mi Uthman que las, yo, y es una de las cosas que a mí me han convencido, que a la humanidad le costará mucho superar el color, es tremendo, ¿con qué desprecio se mira a uno que es de otro color? Salvo, como diría Levi-Strauss, si sociológicamente intervienen otros elementos, si tiene mucho dinero, por ejemplo, si viene un jeque, si viene un pobre árabe a España de, bueno, medio muerto de hambre, bueno, pues es un moro, ¿no? Pero si viene un jeque de mucho dinero de Arabia Saudí y de Catar y monta, arma, un equipo de fútbol bueno, ese ya no se le puede tolerar más, ¿no? Es decir, pero siempre está el de los colores, ¿no? Pero el, hay el tercero que para mí es el más peligroso, es el racismo o semiracismo cultural, también quería haber dicho otras cosas sobre la cultura, pero voy a callarme, a mí me parece peligrosísimo y es que cae en el tremendo error de suponer que por ser diferentes somos superiores y eso las fronteras lo hacen constantemente y esto que os voy a decir sobre todo en Chile y alguien que no es chileno tendría por qué decirlo, pero es, lo digo con todo respeto, con absoluta, y lo digo, pero todo lo que digo lo digo también autocríticamente, me lo aplica a mí, que quede claro, ¿cuántos separan los himnos, las banderas, como si el otro si era bueno? Es decir, uno oye un himno nacional y está diciendo, bueno, pues como si fuera el que lo cuente es privilegiado y los dos son unos pobres enanos que no merecen nada, les demos ganas. Yo no digo que no haya que tener símbolos, claro, hay que tener símbolos, ¿no? Pero con qué facilidad nos dejamos llevar a esas diferencias, a esas diferencias que tendrían que ser accidentales y se convierten rápidamente en esto, en un bueno, pues en una forma, en una forma de racismo, ¿no? Y esto se da especialmente en el campo de la inmigración, 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 fenómeno antiguo, como yo, y hoy radicalizado, ¿por qué? Porque los pueblos ricos atraen a los pobres, los del norte, los del sur, por los conflictos de guerra, que podríamos hacer una, una, toda una, no hay una ponencia, estar hablando todo el día sobre esos conflictos y lo que están generando, que es verdaderamente terrible, ¿no? O como diría Hanar, en donde el que sale bien, pues sale con derechos humanos, pero desnudo, pero derechos después para poder estar aquí de residencia, de trabajar, eso no, con lo cual ese derecho humano se convierte en una pura abstracción, ¿no? Y ahora, hay muchas definiciones de que un emigrante, yo creo que se pueden dar descripciones, generalmente va de un, tiene necesidades, va de un lugar pobre a otro más rico, tiene que desplazarse, el desplazarse es terrible, no digamos pasar el océano con toda la familia, con todo eso, eso es tremendo, el, y el desarraigo de aquello que más quería, de lo que ha vivido, de lo que le ha gustado, ¿no? La marginación en la que queda, queda siempre como un ciudadano de segunda o de tercera, en fin, ah, es verdad que ha habido pueblos como los chinos, los filipinos, los indios, que han tenido una tradición migratoria muy grande, pero en estos momentos, yo he vivido dos grandes inminaciones, una en este momento en España, con, bueno, la mayor parte son latinos, no son latinos, son rumanos y magrebíes, es decir, del norte de África, pero de latinos está, está lleno, ¿no? Y, y después hay un problema que yo siempre me, no me lo creo, cuando se dan estadísticas dicen, bueno, pues, un millón, cien mil magrebíes, un millón rumanos, después, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, etcétera, etcétera, cien mil chinos, mentira, porque yo veo chinos por todas partes, no, no puede ser, no puede ser, o sea, no, no, es que no me lo creo, porque yo veo latinos en Madrid, pero vas a una provincia española y no ves menos, poquito, pero tú vas a cualquier pueblo del último y hay chinos, entonces, tienen que ser más, no lo digo eso con todo, bueno, no sé, cariño, respeto, bueno, como un dato que me cuesta, que me cuesta creer, ¿no? y ya después también en las estadísticas hay una que es curiosa y que resuma un cierto, las maravillas del lenguaje para decir lo que a uno le dé la gana, ¿no? Ponen, bueno, pues, cien mil, bueno, un millón, después suelen venir ya entre los latinos los primeros, los ecuatorianos, colombianos, bolivianos, y miras, pero si hay muchos más ingleses, si hay muchos más alemanes, va uno a las Baleares, a las Canarias, a toda la parte sur y son guiris, como se dice allí, ¿no? A esos, no, pero eso no se llama mi verdad, se llama turistas residenciales, que es así, son turistas residenciales, bueno, sí que es cierto que últimamente ha sido impresionante antes de la de ahora, ahora como 4 o 6 años el 45% de los inmigrantes que venían a Europa, 45 pasaban por España, España pasó a tener muy pocos, pues actualmente ya entre 11, 12, 13, tanto por ciento, los franceses tienen 10% que son, esto, que son musulmanes con los problemas que es, de forma de vida a los cuales me refería antes, ¿no? Por los, hay otros países, por supuesto, Irán, Costa Rica, que tienen muchísimos y no se habla de ellos, yo estaba hablando de Europa porque lo conozco más, ¿no? Y yendo más adelante, lo que hacen los países, pues se blindan con la ley de extranjería y después acumulan lo de siempre, una ley u otra regla y otra regla, otra regla, que era la ley tal y como quiere al legislador, ¿no? la actitud de los gobiernos a mi modo de ver hasta ahora es como, como es habitual en general, que eran completamente desplazados, no hay previsión, los gobiernos en general lo que están esperando son las próximas elecciones para tener votos, pero que hay una previsión o que escuchen los reportajes que les darán, es decir, o los libros que se escriben o los datos, bueno, esos quedan fuera, con lo cual pues los problemas se plantean constantemente los choques que decía antes, los choques de costumbres, choques de costumbres y los flujos migratorios tendrían que estar muchísimo mejor regulados, ¿no? Ahora están, por ejemplo, en Europa y no hace más que reunirse, 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 pero no sale nada, no sale nada. Y después la actitud de los ciudadanos es muy ambivalente, yo creo que los ciudadanos en general tienen una actitud de racismo superficial del fenotipo, si es negro subsahariano, hay como un cierto rechazo, al latino quizá también, ahora, si vienen y trabajan, muy bien, estupendo, el ideal sería, en esta actitud egoísta del racismo superficial es que vengan, trabajen y se marchen, ¿no? Pero claro, no tienen por qué marcharse y al mismo tiempo también ves situaciones verdaderamente, a mí, a veces dramáticas a veces en España cuando ves una pobre madre boliviana que tienen muchos hijos, es otro tema ese, que es bastante serio, viviendo en una, en dos metros cuadrados y eso sí, al final lo que están haciendo es traer hijos a poblaciones que cada vez están más despobladas y que les van a venir muy bien para su sistema económico, es decir, que esa es un poco la situación, ¿no? Pero bueno, además, y este es el que quiero entrar y acabar, el gran problema es, además de económico, social, el cultural y es que las formas de vida tenemos que tolerarnos todas, yo tengo que tolerar el velo en España y como cuando ya no sé sus un millón 100.000, es un musulmán, es un millón 200.000 el velo y si estoy dando clase y entra una con velo de tengo que aceptar, yo lo aceptaría pero diría que se lo quite, pero bueno, ahora, si ya quiere y si viene uno descalzo también, eso en Francia se lo han planteado, y si viene uno desnudo también, y si viene uno con el dicap que es todo, casi todo y si viene uno con el burka que ya no lo identificas y si no quiere ir al ginecólogo porque es hombre y así, 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 por poner algunos y hay algunos de los cuales uno puede dudar, son costumbres, son costumbres, pero en donde yo no tengo ninguna duda es en si vienen con la costumbre que se hay, que por lo menos parece que hay casi 40 estados, hay ablación del pittorismo, eso prohibido, radicalmente prohibido, desintegrar físicamente a alguien, el asunto es quien lo prohíbe, claro, ojalá haya autoridades mundiales que tuvieran fuerza suficiente, derecho y fuerza para que ciertas cosas no pudieran darse nunca, ¿no? Este, esto entonces, esta es la situación y me lleva ya ahora sí que acabo a la última parte, lo que podría ser, no digo solución del problema, porque no, que además voy a voy a eliminar algunas cosas que quería decir para no extenderme más, el, pues, ¿cómo podría mejorar todo? Pues con que hubiera una inmigración, primero con que no hubiera, si no se quiere, que hubiera un turismo, un turismo sano, me parece excelente, pero si hay una inmigración y fomentada además de tal manera por las necesidades que es capaz de morirse del agua con los hijos, yo no veo una solución que un cambio del modelo económico-político mundial, pero esto me supera, si fuera Superman podría hacerlo, no lo soy y creo que no lo voy a ver, además un modelo en el cual ciertamente las cosas cambien de tal manera que no tuviera que darse esta situación realmente trágica, dramática de la inmigración. Si ni siquiera se cumple el plan milenio 2000 como para que se cumpla una situación como la que estoy diciendo yo que es en este sentido ideal, no idílica, ideal. Ahora, sin embargo, mínimamente sí podríamos ayudar a mejorar la sanidad, la educación, las infraestructuras en los países pobres. Por cierto, de una manera seguro que será interesada como lo hacen todos los estados, pero China está haciendo mucho más en África, yo creo que en esto que Europa está poniendo estructuras, escuelas, que es lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, ¿no? Después, también se podría, por ejemplo, no quitarle sus materias primas, que es lo que Chomsky siempre decía, bueno, pero sí, les quitamos las materias primas y podemos después salir de jefes a unos títeres, ¿no? En países que han sido fruto de la colonización, hechos entre tribus que no se entienden, son distintas, tienen distintas costumbres, bueno, dar minicréditos, es algo que se está haciendo, que se empieza a hacer, o cupos para ir y volver, que posibilitarían que la gente pudiera estar en un momento y volver, si le va mal, no le va mal, y de vuelta, yo creo que hay una serie de pequeñas cuestiones que también podrían mejorar esa situación, ¿no? Ahora, en cualquier caso, sí que queda claro porque hay entre eso que choques culturales los vamos a tener siempre, otra cosa es que sean choques suaves, ¿no? Somos muy distintos, ¿qué vamos a hacer? Somos distintos culturalmente, yo suelo poner, le voy a poner después, lo pongo ahora, viene desde Darwin esto, genéticamente, si hacemos un círculo pequeño, somos casi clónicos, como decía, culturalmente diversísimos, pero universalmente, si uno no quiere caer en el relativismo, tiene que haber algunos principios que valgan para todos, porque por todos somos iguales ante la ley, no se puede discriminar a alguien al vitalismo, pero claro, en las costumbres somos distintos, es que, bueno, me gustaría, yo, ejemplos podíamos sonar miles, hay una cosa que me hace gracia, a mí me gustan mucho los chistes, y por ejemplo, los chistes de Jaimito, me hacen mucha gracia, pero claro, se lo cuentas a uno en, no sé, en Finlandia, y se entera, ¿no? O a un catalán, ahora que no tengo catalán aquí, yo les quiero mucho, estoy a favor de todo lo que quieran, pero, pero es que es un humor que es muy distinto, o sea, le cuenta un andaluz a un catalán y no entiende, cuenta y es cierto, y por qué se río un catalán, pues no lo entiende en andaluz, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en México con unos amigos, y habían entrado a ver una catedral, y como yo catedrales ya he visto casi todas, no tenía ningún interés en ver nada más, me quedé con una japonesa que era la mujer de uno de los que había entrado, ¿no? Y me decía que no, que en Japón no hay chistes, y el de Correís, me dijo, de cosas, uy, no, yo sé, ¿qué es lo que dice de cosas? No, no sé, después le conté un chiste verde japonés y se rió, bueno, o sea, que cuando uno toca ciertos temas parece que se puede, es decir, la traducción radical, pues a lo mejor no es total, pero, bueno, en cualquier caso a uno se le suelen unas cosas de adultos y a uno se le gustan otras, y ahí no hay, y eso, pues bueno, el beso no es lo mismo en esto, en Japón, por ejemplo, el beso siempre tiene algo de erótico, ¿no? en, aquí os dais uno, en la parte de, en occidente, en Europa dos, en la oriental tres, los árabes serán cuatro, bueno, pues fin, después, lo que sea. Ahora, el, ¿cuál sería, para acabar, he dicho ya algo, siendo en este, en estos tres, en estos tres círculos concéntricos que he puesto, ¿qué es lo que yo digo para acabar y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que he dicho antes o he sugerido sobre bioética? Bueno, integrar, a mí es una palabra que me da un poco de miedo, ¿qué es eso de integrar? Es integrar, por ejemplo, en España yo en lo que veo, a los que vienen de fuera se les integra en el consumismo, en el corte inglés, eso no es integrar, a mi modo de dar. Por ejemplo, romper con su vínculo de donde proceden, yo creo que eso no habría que, habría que mantener ese vínculo, ¿no? Que se integren, sí, que uno evidentemente entre en el juego de derechos y deberes de donde está, pero con la vista puesta siempre de ahí donde partió, ¿no? Y no explotar, es decir, no utilizarles como mano de obra, que es lo que se utiliza muchas veces, e incluso se dan argumentos a favor de la inmigración por mano de obra, mire, ese no es un argumento. Alguien está ahí porque quiere. Y si cumplan si hay requisitos, nadie tiene que decirle que no esté ahí, ¿no? Después, integrar, lo he dicho antes, es el respeto mutuo en deberes y derechos. Y el respeto al mestizaje, el mestizaje viene de misticius, mezcla, que hay una frase de Livingstone, que eran muy resistas, y decía que los, y ha quedado como no va a quedar, decía, Dios hizo a los blancos y el diablo a los mestizos, ¿no? Como si hubiera sido una combinación hecha por lo bueno y por lo malo. Bueno, el mestizaje, cuidado, con lo que algunos van a llamar la obsesión del mestizaje. Si uno habla de mestizaje genético, está errando, a mi modo de ver, porque está suponiendo ya que hay genes, no, si somos ya todos iguales, el mestizaje genético no tiene por qué haber, ya hay. Está dando por supuesto que somos distintos genéticamente, no somos distintos genéticamente y por lo tanto sí es importante, no el del multiculturalismo, afortunadamente yo creo que ya muy superado, sino el de intercultural, si ver las otras culturas como posibilidades que le pueden a uno enriquecer y uno como posibilidades que pueden enriquecer al otro, pero sin sacralizarlo, yo creo que en esto nos podemos pasar. Yo cuanto más vueltas demos al mundo, cuando más conozcamos costumbres de otros, mejor, pero pensar que en el momento en que juntas varias culturas ya la cosa va a mejorar es falso. En la antigua Yugoslavia fue al revés. De la misma manera que hay países como son los países nórdicos que no se han mezclado culturalmente con casi nadie, Islandia, Finlandia y son sumamente pacíficos. Es decir, que cuidado. Otra cosa es que sean países que si tienen capacidad de tener interculturalidad pues pueden ir a otros sitios. Eso sí que es verdad, ¿no? Pero bueno, sería interculturalidad, respeto real a las costumbres, que sean costumbres que no vayan contra, insisto, derechos humanos. Hay algunas costumbres que plantean grandes problemas incluso morales. Por ejemplo, costumbres que son realmente de muy mal gusto y permitirlas. Yo me acuerdo que de pequeño había un barrio en donde Portugalete que eran muy traviesos y esos a veces hacían competiciones a ver quién escupía más lejos, ¿no? Hombre, es una costumbre que no sé yo si se puede tener una tolerancia especial, ¿no? Pero en conjunto, costumbres mías, si a usted le gusta el flamenco, que le guste, a usted le gusta el chistu, que le guste, y ya está. Si se puede entender, pues mejor. Y si no se puede entender, no pasa nada. Pero ninguna tolerancia con el tercer círculo, con aquello que sea inmoral. En la mayor parte de estos países, de los países de este mundo, son más de 200 ya, se tortura. En algunos sitios dirán, es que es una costumbre. Sea o no sea costumbre, es una inmoralidad, hay que prohibirlo, hay que condenarlo. Eso se haga donde se haga y como se haga. Es que quemar a las viudas viene de lejos. Es que quemar a las viudas es una auténtica inmoralidad y por lo tanto, fuera. O sea, las costumbres tienen su techo y ese techo lo pone la moral si uno no quiere caer en el puro relativismo. Y si cae en el puro relativismo, lo que hace es negar la moral y hablar de otra cosa. Y ya no digo más que equilibrio, mucho, entre deberes y derechos. Combinar en lo posible las costumbres en lo posible y después respetar aquello que a uno no le gusta. Hay cosas que desea en las costumbres y hay cosas que no desea. No le, en el viaje en el avión, no, fue que no lo dejé en el avión. Iba discutiendo yo con dos españoles que han medido al Congreso que son muy buenos amigos y entonces me decían que a mí no me gustaba el flamenco porque no lo entendía. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues no lo entiendo. Es decir, una de las cosas más bonitas en la vida es respetar lo que lo entiendan. Pero vosotros al coro de la reta o los acordes que hacemos nosotros, aunque se esté oyendo, pues nos pueden parecer más indiferentes. Pues respetarlos, es decir, y después respetar muchas veces lo desconocido. Yo creo que es un primer paso para avanzar culturalmente y sobre todo para poner en marcha lo que es el último y el más importante tema de la inmigración, inmigración, de las relaciones nuestras, que es la ética. Que por cierto, la bioética es una parte de la ética. Muchas gracias. Agradecemos entonces al profesor su exposición. Me pareció muy interesante y abordo un tema que tiene tremenda actualidad, el tema de la migración, que es tan antiguo como la humanidad misma, correspondiente con la frase de aquella que usted recogió. ofrecemos entonces de acuerdo a lo programado la palabra. ¿Quién quiere hacer preguntas o algún tipo de comentarios respecto a la exposición que nos ha hecho el doctor Sáenz? Ofrecemos la palabra entonces. Bueno, primero agradecer sus palabras, su intervención, su charla, porque ha sido muy ilustrativa y bueno, tengo muchas inquietudes pero yo quiero plantear en este momento una, el tema de la migración, sobre todo la inmigración, emigración, ha venido a desestabilizar al Estado. En Europa, en América Latina, donde haya inmigrantes, hay una desestabilización del Estado, del Estado-Nación, una desestabilización de las estructuras, de las instituciones, de la cultura. No obstante, no obstante, muchos Estados intentan conservar su estatus quo y en vez de integrar al otro, diferente a mí, lo que se hace es promover políticas no de integración sino de asimilación y entonces eso genera un choque mucho más fuerte y yo en una mirada panorámica del mundo, de la geografía mundial, lo veo en Europa pero lo veo también en América Latina. Hay un deseo de asimilación y si usted no se asimila a nuestra cultura, usted se tiene que ir. ¿Por qué? Porque seguimos con esa lógica de la homogenización y entonces intentamos homogenizar a través de la cultura, homogenizar a través de las artes, homogenizar a través de la educación, de la política, etcétera. Y entonces hay un choque bastante fuerte. Entonces me gustaría que se refiriera en lo posible a ese tema de la integración versus asimilación primero y lo segundo es que bueno, usted menciona a Hannah Arendt en algún momento cuando está hablando de los derechos humanos, usted bien sabe que Hannah Arendt es bastante crítica de los derechos humanos porque de alguna manera cuando un ciudadano deja su país de origen y llega a otro país de destino está abandonando, bueno, está abandonando muchas cosas pero está abandonando su condición de ciudadano y nosotros tenemos la tendencia a que los derechos protegen al ciudadano pero entonces ¿qué pasa con aquel que está abandonando su condición de ciudadano? ¿Quién lo protege? Bueno, quedan los derechos humanos, ¿cierto? Sin embargo, muchos países han tomado los derechos humanos y los han incorporado en su constitución y los van convirtiendo en derechos civiles entonces la pregunta es a ese que no es no es ciudadano o a veces hasta ciudadano de segunda categoría ¿quién o qué lo protege? Esas dos inquietudes. Gracias. La verdad es que casi poco tendría que añadir porque en todo caso hacerme eco de lo que has dicho porque yo creo que ha sido una buena descripción de lo que hay ¿no? y y a dar un paso más pues el paso ese más es tener un poco como como el punto de apoyo ¿no? para bueno, respecto hombre, quizás yo no utilizaría una expresión tan fuerte como desestabilizar el Estado ¿no? también en mí hay una parte está tomada un poco mitad en serio mitad en broma a mí cuando los Estados se les estabilizan me gusta porque los Estados muchas veces son un conjunto pétreo ¿no? de bueno, pues no sé una estructura en donde por encima de todo está el dinero ¿eh? y hace que ese Estado sea inamovible y debería de cambiar en muchos aspectos es decir, a mí si por ejemplo ha cambiado algo que no tanto como parece el movimiento el movimiento de los indignados en España pues me pareció estupendo porque desestabilizó cierto tipo de comportamiento que parece hubo una una especie de poner en cuestión aspectos que bueno que parecía que me parecía que eran muy rígidos yo pondría mucho más en cuestión pero digo que es decir que eso que se destabilice claro lo que pasa es que la desestabilización la que podríamos llamar negativa o a la que te refieres tú se da cuando el Estado además se ve o inerme o no es capaz como en general ha sido así de de ver una masa de personas que vienen de controlar aquello y aquello bueno se desborda y crea una serie de problemas grandes que además yo creo que son muy parecidos en todos los sitios digamos como 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 parte común yo vivía en Alemania esto cierto tiempo yo ahí fui a hacer la tesis doctoral no la hice allí pero fui a hacerla y en aquel momento eran los últimos españoles que que esto que había los gastarwriters como trabajadores en Alemania y es curioso los alemanes protestaban de los españoles igual que ahora los españoles de los latinoamericanos había una semejanza tremenda pues meten ruido se acuestan muy tarde ponen la música muy alta etcétera etcétera igual si uno vive yo vivo muy cerca de a dos pasos hay un barrio que son dominicanos aquello es el pequeño Caribe Madrid bueno claro el ruido es inmenso etcétera etcétera ¿no? pues pues y eso eso crea problemas de 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 pero claro el este una pequeña diferencia entre Alemania y esto y esto y España el trato en general que yo vi en Alemania a españoles italianos romanos y bolavos fue mejor mejor que el que yo veo que se da en España a los inmigrantes con una diferencia y es que en Alemania no cumplías esta ley y a las 48 horas estabas en la frontera y en España no en España es un bueno es un caos uno puede presumir de que la han expulsado cuatro veces así ha ocurrido es decir que después hay y eso indica eso sí que me parece a mí que es una o por ejemplo estos dominicanos están viendo ruido ahí ¿por qué no hay inspecciones? y mejoran porque claro se habla mucho siempre bueno las necesidades básicas sanidad y educación el primero de los derechos es el hábitat la vivienda viven a veces 20, 40 en dos metros cuadrados no se puede vivir entonces bueno eso sí que produce yo creo que produce y después genera rencillas genera choques entre la gente entre la población se produce el dumping también en el trabajo si esto pues si cuesta 5 euros yo voy y se lo hago por un euro bueno y hay cantidad de problemas problemillas problemas problemazos bueno no ha llegado la sangre al río no ha habido en Alemania sí y en Europa están creciendo los países los partidos neonazis pero vamos como la espuma y por la inmigración eso es un hecho en Holanda en Alemania en Inglaterra tremendo y en Francia no digamos pero si en Francia son mayoritarios en la supuestamente democrática revolucionaria Francia pues Le Pen va en las encuestas va la primera eso sí que eso sí hay una desestabilización ahí ¿no? una desestabilización de la convivencia y sobre todo yo diría desestabilización de valores morales que eso es lo que más me preocuparía a mí que la reacción tenía que ser otra no solo la autodefensa es comprensible a veces es comprensible porque claro hay momentos en los que yo que soy muy partidario de la bueno muy partidario de ayudar bueno el débil en este momento es el inmigrante ¿no? naturalmente que se cuela toda mucha gente ahí o sea un inmigrante colombiano me parece un tipo excelente pero el sicario que viene aprovechándose de la inmigración es otra cosa ¿no? pero en el caso nosotros hemos tenido siempre mi difunta mujer y yo una teníamos como dos o tres principios que nos parecieron siempre digamos a respetarlos para mantener una visión del mundo determinada una visión del mundo que se llamaría progresista una era no llevar nunca si somos partidarios de la educación pública no llevar nunca a un a un esto a un hijo a un nieto a una privada nunca y si no lo hace bien esa obra supliremos en casa pero lo que no puede ser es como tanto yo soy de izquierda yo llevo a usted al colegio inglés de no sé qué usted en izquierda se dice nada bueno entonces pero eso está así lleno ¿no? bueno entonces lo primero es un incoherente segundo le falta bastante vergüenza él pero claro hay situaciones cuando iba a entrar mi nieto en la guardería no podía porque había delante de él tres ecuatorianos no estaban legalizados o regularizados como se dice estaba pagándoles yo y no podía entrar mi hijo hombre te chirría te chirría y dices al Estado y dices mejor eso pero problema si me los plantea a mí como no se los planteara aquel que tenga una rabia xenófoba o racista grande porque en Europa hay un humus racista bastante grande eso es verdad es decir como dato he dicho es cierto no ha llegado a grandes desestabilizaciones pero a cambiar el mapa político sí el mapa político ha cambiado después eso es un dato y entonces claro ahí se puede llegar a el extremo que tú dirías el asimilarlo un tema muy judío por cierto el asimilado y un tema muy de Hanari que ha citado también y sus disputas con Scholem son excelentes en este terreno bueno por lo menos hay que plantear un problema bien grande yo creo que la asimilación estoy en contra total al que viene de fuera hay que elegir es decir exigirle que cumpla las reglas igual que cuando unos genes entran de una célula en otra se acomodan a las reglas es que no hay más remedio a las reglas pero nada más que las reglas de convivencia a las básicas a las fundamentales el resto que mantenga sus costumbres el resto que mantenga sus costumbres la asimilación me parece que sería como borrar borrar su historia guardar su memoria y yo no veo por qué hombre con tal de que ellos a mí hay cantidad de costumbres que tienen que no me hacen ninguna gracia o sea no me gustan me parece que son a mí me puede parecer que son excesivamente tradicionales pero bueno si se mantiene todo eso dentro de lo que son unos cauces normales de convivencia comunitaria estatal pues me parece que está bien nada más y después lo que has dicho dejar a nadie me parece importantísimo y no diría nada porque lo has dicho perfectamente o sea a mí me dan todos los derechos humanos pero después no puedo trabajar no puedo ir a la escuela no mire esos derechos humanos que aterricen que sean al final derechos del ciudadano en eso he insistido digo el nombre porque es un buen amigo y he insistido el que más yo creo y desde hace mucho tiempo en España que es Javier de Lucas ¿no? en que ya está bien con tanto de... no, ¿verdad? usted todos los derechos todos los derechos no los derechos se aplican los derechos tienen que tener precisamente su consecuencia práctica y de eso protestaba y de otras muchas cosas Hannah Arendt otro personaje un personaje por cierto muy poliédrico ¿eh? porque yo de Hannah Arendt hay cosas que me gustan otras menos tampoco la he considerado tan gran pensadora como suele ser considerada y después hay algo que no he entendido nunca y si no lees el libro que escribió sobre ella este Günther el primer marido ¿no? ella dijo que estuvo enamorada de Heidegger hasta el final Heidegger puro nazi y ella judía yo no lo entiendo debe tener unas barreras del amor o decir no la verdad no pero por lo demás totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiere hacer en fin de conferencia? Usted ha dicho que debemos respetar realmente las costumbres que no vayan en contra de los derechos humanos pero son los estados los que están obligados a promover y a difundir los derechos humanos entonces ¿cuál es la solución? ¿para promover esto en derecho internacional o la educación a nivel nacional? ¿cómo cómo se puede llegar a conjugar esto? Sí bueno por lo que dices veo que que efectivamente que las que las costumbres bueno ser por una parte respetadas en cuanto a costumbres mores como mores porque no va a tener uno el no sé el derecho a no podemos poner miles porque yo estoy seguro que además no sólo aquí no sólo entre Tailandia y Europa seguro que entre Villa del Mar y Santiago hay costumbres distintas también ¿no? y cada uno bueno pues es muy dueño de ¿por qué tan dentro de las formas de vida? porque es que somos así el mundo de la cultura es variadísimo los siguiendo a Dawkins los 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 genes son muy parecidos los memes son muy variados las unidades últimas últimamente ya se va dejando eso pero las unidades últimas de esto de 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 cultura son muy distintas ¿qué vamos a hacer? ¿no? entonces el Estado al menos mi idea de Estado es que no sólo tiene que meterse en la vida de 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 los ciudadanos de la siguiente manera primero defendiendo los derechos humanos de dos formas uno respetándolos respetándolos es decir que sean costumbres que esos derechos humanos se respeten y otro no promoviendo una visión del mundo determinada sea musulmana católica laica no no sino promoviendo que cada uno pueda desarrollar su forma de vida eso sí eso que últimamente se habla mucho si tiene que entrar en la constitución el derecho a la felicidad o no a mí no me gusta plantearlo así pero sí ayudar a que cada uno pueda realizar aquel proyecto de vida que desee con tal vuelvo a repetir que respete los los la moral los derechos humanos ¿no? y que no entre en conflicto con terceros yo creo que esa es la labor que tú lo decías educativa del estado que es la que tiene que hacer otra cosa es cómo se hace porque ahí hay estados más más neutros que dicen el estado en último término el estado libertariano ¿no? dejemos cada uno que vaya puesto tengamos a la policía en su sitio para eliminar todo aquello y otro que sería el más mío el más libertario y es que yo creo que habría que hacer una auténtica revolución cultural no como la de Mao tampoco la conozco como para para poder juzgarla sino desde la guardería ¿qué es esa guardería? también desde la guardería yo creo que habría que mucho, 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 mucho insistir en en el respeto al otro pero mucho pero insistir de una manera muy práctica no cartelitos y tal que están muy bien cartelitos ¿no? no hoy jugamos al fútbol contra el contra el Real Madrid bueno me parece muy bien sino una praxis cotidiana cotidiana la idea de vida cotidiana es fundamental para mí es uno de los temas claves la vida es vida cotidiana momentos heroicos hay muy pocos ¿no? la vida cotidiana yo creo que la educación ya sí ahí sí que el Estado debería de sin cesar promover valores valores como el del respeto por ejemplo eso me parece que sería esencial ¿no? y que el otro puede tener una forma de vida distinta la misma y verlo como una posibilidad no como un encontronazo ¿no? eso es lo que así te diría de los derechos humanos y las las costumbres ¿no? Buenas Mauricio Fernández del programa Asia Pacífico preguntarle simplemente qué qué importancia o qué efectividad mejor dicho tienen las políticas públicas y la ley en la configuración cultural de las naciones esto se lo pregunto porque bueno dado el caso que hemos estudiado en el programa Asia Pacífico hay países como Malasia o Indonesia que tienen una gran diversidad no solamente de religiones en sí sino de distintas culturas además de las nativas están las chinas y las hindúes que se configuran y conviven perfectamente sin ningún problema pero esta tolerancia que se da entre esas distintas naciones se podría dar gracias a que existe una ley de tolerancia se podría decir sí pero no son culturas legalistas entonces ahí es donde entra la cultura o quizás esta ética cultura entonces quisiera saber eso o sea qué tan efectivas terminan siendo en la actualidad las políticas y las leyes electorales bueno yo no me iría tan lejos o sea por ejemplo España que para el que no ha estado allí he dicho de una manera muy a mi modo España no es es un concepto no es una realidad es decir las diferencias son monumentales entre un gallego y un valenciano es que no tienen nada que ver bueno tienen muy poco que ver más diferencia que puede haber entre un catalán y un finlandés es decir que esto Levi-Strauss decía en lo crudo y lo cocido que para ver naturalmente lo que es un país que se fije uno en la comida en España cada 100 kilómetros cambia la comida es que es una cosa tremenda es decir y eso ha traído eso ha traído bueno pues es así en toda Europa tampoco había que decir pero quizá en España es más exagerado ahora yo aquí me imagino que ha tenido muy poca repercusión pero el referéndum en esto en Escocia es un caso los escoceses han tenido un referéndum de independencia lo han perdido pero ellos querían independenciarse del Reino Unido ¿no? porque tienen la parte de petróleo tienen otras costumbres ¿no? los italianos están bueno en la Liga del Norte también y ya no digamos en Centro Europa es decir que hay una cantidad de de problemas que en algunos casos se convive claro lo tuyo es cuando se convive bien y por qué se convive bien y si es efectiva la norma para que se conviva bien ¿no? yo en algunos países lo que creo es que se convive mejor porque tienen una tradición mucho más pacífica a lo mejor ahí no sé pues soy muy muy personal muy subjetivo pero a mí por ejemplo las culturas budistas son muy tolerantes han sido poco invasivas bueno la paz y la vida ha sido algo que ha estado muy muy en el centro de sus vidas entonces es más fácil ¿no? es más fácil porque tiene una gran tradición para hacer o sitios como Tailandia que no los conozco en un estado China incluso pues uno por la mañana puede ser budista por la tarde taoísta por la tarde confucionista no pasa nada nosotros tenemos unas religiones monoteístas terribles y eso ha configurado que la guerra de los 100 años la guerra de los 30 años en Europa es tremenda la primera guerra mundial la segunda guerra mundial bueno pues ahí yo creo que también primero son tradiciones son tradiciones culturales y lo que ocurre es que tú decías claro los poderes públicos los poderes públicos bueno tienen muchas manos ¿no? pero todo en último término tiene siempre su parte normativa yo las normas justas me parece que son necesarias y que además son un elemento clave en la ética y en la filosofía política entendida como prolongación de la ética ¿no? yo creo que las normas claro que pueden ayudar y mucho y mucho y yo estoy seguro que en algunos países han ayudado esas normas estoy seguro ahora lo que pasa es lo de siempre las normas ¿cómo se aplican? ¿no? si se aplican bien pues naturalmente son entonces son efectivas si no se aplican bien pues yo tengo la la impresión que por ejemplo que países como Suecia la normativa hizo hasta ahora al menos que hubiera una tolerancia muy grande entre propios y extraños porque ahí tenían unas leyes muy serias en este sentido ¿no? en otros lugares pues yo me imagino que no y en este momento en el caso por ejemplo un caso un caso que hay en España que es teóricamente muy bonito lo comentaba yo con Blanca Blanca lo conoce bien pero prácticamente muy complejo la independencia de Cataluña bueno que seguida va a ir la del País Vasco si no tiene ya un tanto por esto muy elevado la independencia la ley ¿qué hace ahí? atrincherarse repetir y repetir y repetir y repetir porque uno de los defectos a mí me parece que muchas veces hay bueno el legalismo es eso bueno este artículo remite al otro el otro el otro y podemos llegar así hasta Adán y Eva ¿no? es decir ¿cuándo tiene que cambiar? ¿cuándo tiene que insertarse en la vida de la gente? bueno yo creo que eso es un que eso para mí con esto acabo lo que creo es que el el legislador o el que se dedica al derecho tendría que abrir mucho mucho más su campo y culturizar mucho más el derecho o sea en vez de hacer algo tan formal tan formal tan formal ¿no? que no sea que se nutra más de lo que es la vida de la gente ¿no? me parece que es así como podría ser eficaz y después por mucho que sea eficaz lo que sí vamos a hacer hasta que desaparezca este mundo conflictos vamos a tener siempre otra cosa es que se aminoren o que se haga aquello de la insociable sociabilidad de Kant incluso hasta una paz perpetua que en las diferencias a mí me parece que en las diferencias nos respetemos ¿no? que en las diferencias nos respetemos eso me parece que es lo más importante de todo de todo este asunto ¿no? gracias ofrecemos la posibilidad de hacer alguna otra pregunta al profesor bueno primero darles las gracias a Javier por habernos acompañado y haber aceptado la invitación de venir a conversar y a reflexionar con nosotros darles las gracias a ustedes por venir por acompañarnos queda hecha la invitación para las futuras conferencias en el marco de lo que hemos venido haciendo dentro del programa de bioética y nada ya estar a disposición el texto que nos ha comprometido Javier sobre este tema un texto más actualizado que el que le hemos dado a ustedes en donde Javier me hizo la aclaración que por favor la dijera que la bibliografía que está en este texto que le hemos dado no la ha desarrollado él o sea que la conferencia la dio pero que la bibliografía no la desarrolló él y por tanto hay muchos autores que no son de de su entero gusto la di hace muchos años yo creo que como 10 y en 10 años uno cambia muchísimo eso es lo que es bastante bueno bueno levantamos la sesión muchas gracias a todos